Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Tauro, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y por supuesto con esta tu servidora. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial para ustedes. Amores míos, signo de Tauro en esta época, en este hoy, en este ahora. Vamos a mirar, signo de Tauro, energías para ti en esta época que viene a ser importante, que viene a ser especial como energía, signo de Tauro. Vamos a mirar, para ti en esta época, para ti en este presente, para ti en este hoy, signo de Tauro. Energías importantes, energías especiales, signo de Tauro en esta época, signo de Tauro en este presente, signo de Tauro en este hoy. Vamos a mirar, bendiciones mil para mi madre hermosa, que signo de Tauro para mi tía Dorita, para mi hermana, para mi Pau. Vamos a mirar, signo de Tauro, energías importantes, especiales en esta época, en este hoy, en este ahora. Desde el tarot de los arcángeles para ti, vamos a mirar, signo de Tauro. El rey del arcángel San Miguelito. El rey del arcángel San Miguel para ti en esta época, en este hoy, en este ahora, habla sobre qué. Definitivamente la sabiduría y la objetividad van a ser muy importantes para llegar a un acuerdo con una persona. Puede ser una persona relacionada con el ambiente laboral, una amiga, un amigo, un conocido, o una persona con la que definitivamente tienes por delante una charla, algo que decir. Pero esta situación va a demandar de un diálogo honesto y abierto, en el que tú vas a estar exponiendo lo que tú sientes, lo que tú opinas, y esto podría llegar a ser muy importante para realmente aclarar ciertas cosas que en el pasado no se habían podido aclarar. La reina del arcángel San Miguel, signo de Tauro, habla sobre una persona brillante, independiente, intuitiva y mucho más divertida. Esa persona eres tú. Otras personas te van a estar percibiendo así. En esta época vas a saber exactamente qué hacer con respecto a la experiencia, con respecto a conocer sobre un tema en particular. Definitivamente una etapa dedicada muchísimo por muchísimo a la profesión y a las relaciones personales. La suma sacerdotisa para ti, signo de Tauro, te habla sobre que en esta época te vas a estar dejando llevar por el chakra, el tercer ojo, es decir, por la intuición. Vas a estar súper intuitiva. Todo lo que tú pienses, lo que tú sientas que es, así tal cual va a ser. Así que échale bastante ojo al tema de la intuición. Piensa mucho en que la intuición en esta época va a ser tu principal consejera, tu mejor consejera o tu mejor consejero. La meditación te va a estar proporcionando bastante paz. Vas a estar haciendo yoga, ejercicio y por eso vas a estar trabajando muchísimo en tu interior. El ocho, el arcángel San Rafael, que recuerda que San Rafael es el arcángel sanador. Te dice que te esperan cosas muchísimo más positivas. Te espera algo mejor en tu vida. Vas a estar haciendo lo que sientas que es lo correcto en tu vida. Y esa búsqueda espiritual que estás trabajando ahorita en tu vida te va a servir muchísimo para incluso trabajar en esto. Veo que algunas personas del signo de Tauro van a querer trabajar en esto, van a querer trabajar con ángeles, van a querer extender. También veo algunas personas del signo de Tauro haciendo sanación, extender talentos relacionados con esoterismo, relacionados con ángeles, relacionados con sanación. Qué lindo esto que estoy percibiendo y que estoy sintiendo para las personas del signo de Tauro. Una epifanía, una revelación viene a tu vida. Esta carta de la epifanía de la revelación tiene que ver con que definitivamente respuestas que te han traído de cabeza se van a estar mostrando en tu vida en esta época. Sobre todo para algunos durante la meditación y para algunos durante la noche en el sueño vas a estar encontrándote con algunas respuestas. El 4, el San Miguel Arcángel, de ese signo de Tauro, que en esta época también veo a los Tauro trabajando mucho y pensando mucho en muchas cosas, queriendo como que todo salga bien a la vez. Pero sí es importante, y te lo dice esta carta para algunos de ustedes, dormir un poquito mejor, necesidad de más horas de sueño. Sería importante procurar aliviar el estrés con el tema del sueño, es algo que no puedes dejar el saco roto, signo de Tauro, para que también lo tengas muy presente. Vamos a mirar para ti un mensajito desde el tarot de los angelitos para quienes están en esta época solitas o solitos y a la orden que viene con una energía especial. Desde el tarot de los ángeles para ti, signo de Tauro en esta época, signo de Tauro en este presente. En este hoy, quienes están solas o quienes están solitos, que viene con una energía especial. Vamos a mirar para ti, en esta época, en este presente, en este hoy, signo de Tauro. Una energía que tiene que ver con quienes están solas o quienes están solitos en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, signo de Tauro en esta época, signo de Tauro en este presente, en este hoy quienes están solitas y quienes están solitos en esta época, en este hoy, en este ahora. Vamos a mirar, signo de Tauro. Bueno, para quienes están solas, para quienes están solos, signo de Tauro. Te dicen estas cartas, la carta de la amistad, signo de Tauro que estás solita, que estás solo, vas a estar rodeada o rodeado. De hecho, ya lo sabes y ya lo sientes de personas que te aman mucho. La amistad para ti ha sido significativa, ha sido una experiencia importante. El poder contar con personas que te llenan de conocimiento, que te llenan de sabiduría, que merecen tu respeto, tu aprecio. Así que el don de la amistad en este presente para las personas del signo de Tauro que están solitas, sobre todo que están solitos, realmente sintiéndose a ratos como con ganas de tener una pareja. Van a sentir que, en definitiva, la amistad va a ser algo demasiado, demasiado positivo para sentirse bien. La vida es cambio, la amistad es muy linda, los amigos que te rodean, pero veo que hay una energía de una persona que pueda llegar a ser muy importante en tu vida, signo de Tauro. A veces cuando uno no está pensando ni siquiera en tener pareja, es cuando más fácil llegan las energías de la prosperidad en el amor. Veo prosperidad en el amor, veo que algunos de ustedes puede ser que ya conozcan a una persona que esté ahí en el ambiente, en el contexto en el que tú estás. Y si no, es como si fueras a conocer a alguien, signo de Tauro. Prosperidad en el amor, quienes están solas y solos, veo que puedas volverte a sentir enamorada, a sentir enamorado. Vamos a mirar, signo de Tauro en esta época, signo de Tauro en este presente, signo de Tauro en este hoy. Energías para quienes están con el amorcito corazón. Vamos a mirar, signo de Tauro, quienes están con el amorcito corazón, energías importantes para ti. Vamos a mirar, signo de Tauro, quienes están en una relación de pareja en esta época, quienes están en una relación de pareja en este hoy, en este, ahora en este presente. Quienes están de novias o quienes están de novios podrían estar pensando en establecer una relación mucho más comprometida hacia el futuro, ¿sí? Eso es lo que estoy viendo para ustedes, amores míos, signo de Tauro. Quienes están en una relación de pareja podrían estar pensando en que, ¿por qué no irse a vivir juntos o por qué no casarse? Sentir el mundo, signo de Tauro. Veo que muchas personas apuestan por ti, por la persona con la que tú estás. Muchas personas sienten que ustedes dos esperan llegar muy lejos en la relación. Veo que cuentas con el apoyo de los, digamos, de las personas o de los seres queridos más cercanos, tanto a ti como la persona con la que tú estás. Veo explosión de magia, veo amor. Veo que hay personas que nunca llegaron a imaginarse que la relación llegara tan lejos y que pudiera ser una relación que en el futuro les pudiera estar dando la posibilidad de casarse o de entrar a un compromiso mucho más fuerte de lo que tú llegaste a imaginar, de lo que tú llegaste a pensar. Así que decreta los signos de Tauro. Un mensajito es de él. Tauro de las respuestas angelicales. La situación que te ha traído ahí de cabeza como con cierto estrés va a estar mejorando, va a estar muy, pero muy a favor tuyo. Un mensaje del tarot de los cristales y los ángeles para ti en esta época. Mira, esta carta te habla sobre el cuarzo, titanio o cristal, aura, arcoiris. Mira, múltiples facetas. La persona o situación por la que tú pudieras estar preguntando consta de muchas facetas para que lo pienses, para que lo analices y lo pongas en. Contexto, un mensajito es del tarot de las almas para ti. Signo de Tauro, ten cuidado, piensa, analiza, de pronto alguna persona, tu familia, podrá estar pasando una situación de enfermedad para que lo tengas ahí bien presente. Signo de Tauro. Un mensaje desde el tarot del Zodíaco, la carta del juicio que te dice que después de pasar por circunstancias difíciles viene el renacimiento. La carta del juicio que habla sobre nuevos ciclos, nuevos comienzos en tu vida, el renacer después de haber pasado por cosas ahí como medio, turbia, medio, jarta, signo de Tauro. Vamos a mirar ángel 44, ángel 61 y ángel 70 para que mires estos números allí en Google con mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por Y, una persona que comience por M, una persona que comience por J, una persona que comience por I o una persona que comience por E, porque te podrá estar marcando de manera bastante significativa. Vamos a mirar también para ti, signo de Tauro, que viene como energía importante desde el tarot, desde el tarot, no, desde los signos zodiacales. Vamos a mirar para ti en esta época, en este presente, en este hoy, que te podrá estar marcando como una energía especial desde los signos zodiacales, que signos zodiacales puedan estar marcando fuerte a ustedes, amores míos, a las personas del signo de Tauro. De repente una persona del signo de Leo, una persona del signo de Virgo, una persona del signo de Cáncer, una persona del signo de Sagitario, o por qué no, una persona del signo de Capricornio. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura, que como todas, se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto, te quiero mucho, signo de Tauro. Chao.